Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que con la llegada de los 150 nuevos buses rusos a Managua, estos ya deberían de estar circulando para que brinden un mejor servicio a la población. Asimismo, afirma que se debería de extender los horarios de circulación. Donde esperamos que el transporte urbano colectivo de la ciudad capital mejore considerablemente, sobre todo sobre la frecuencia de los recorridos, sobre los horarios de servicio público mejore. Porque ya miramos que la hora pico que comprende desde las 5 de la mañana hasta las 8, 9 de la mañana, caminamos abultados dentro de las unidades, caminamos como decimos popularmente como sardinas. Esperamos que esa frecuencia mejore en particular y el horario se extienda normalmente a como sucede en otros países del mundo, especialmente en Centroamérica, hasta las 10 y media de la noche. Esperamos que esto cambie, porque hay mucha gente que queda varada en las paradas esperando bus de lunes a domingo y los días feriados esperando el transporte urbano colectivo y no regresan los buses, se van temprano. No sé por qué aún no están funcionando y es tiempo de que estas unidades que vinieron hace aproximadamente unos 15 días, es tiempo que ya estuvieran laburando y trabajando. No sabemos por qué. Creo que es necesario que se mejore y eso entraría en la mejoría del servicio hacia la población fuera de las medidas que ellos tienen que tomar con esta pandemia del coronavirus. ¿De alguna manera en qué puede beneficiar esto de que se amplíen los horarios de trabajo para estas unidades, para el servicio de la población? Sería que no caminemos anglomerados dentro de las unidades, sino que manejemos su capacidad, no vayamos lo suficientemente, la mayoría sentados y lo que es de pie, de pie, pero no apiñados. Y otro sería otro segmento, que el Intragma, como este regulador, le dé el seguimiento continuo a estas unidades nuevas para ver cómo están en las condiciones que se las entrega y en las condiciones que deben de tener dentro de un laxo de seis meses después de la entrega de la cooperativa. Arriola recomendó a el Intragma que deberían de capacitar a los conductores sobre relaciones humanas. Una observación que le queremos hacer al Intragma es que una capacitación de relaciones humanas a los conductores de las unidades de buses es necesaria, porque a veces los señores conductores, por el mismo estrés de trabajo, actúan de una manera muy, muy inhumana con los pasajeros. El trato afable, un trato que no rebasar la capacidad del bus para comenzar y que el conductor también maneje su prudencia con la cuestión del coronavirus. Noticias 12, Darlene Tellez.